Pues tras muchas horas de trabajo y estudio estoy aquí con la versión final de mi pantalla retroiluminada casera en este vídeo os voy a explicar cómo funciona este sistema de pantallas y como veis de una forma muy fácil y económica como voy a explicar en este vídeo igualmente la puedes apagar, encender, regular su intensidad e incluso cambiar de color como cualquier otra pantalla del mercado Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de paneles retroiluminados tecnología LED que se utilizan en la parte trasera de los acuarios ya sea para concursos de paisajismo, para fotografía, para embellecer, porque queréis dar un capricho pero realmente en mi caso este panel que veis aquí me ha costado 0€ y además os voy a mostrar como veis funciona perfectamente lo único que he gastado para hacer este vídeo es mi tiempo, que os he invertido muchísimo para comprender todo esto y esta tira de led que veis aquí debajo que me costó 8€ en este vídeo vamos a ver cómo surgió esta idea, cómo funciona un panel y qué componentes lleva y os voy a poner un caso real como es este, dónde lo obtuve, cómo conseguirlo y algunos conseguitos más para que los podáis personalizar a vuestro gusto y ya para terminar el vídeo pues os voy a dejar una sección de opinión personal sobre el tema de los paneles lo primero cómo surgió todo esto pues como toda buena idea hablando con un amigo tomando una cervecita donde nos pusimos a ver cómo podría funcionar un panel de estos nos retamos mutuamente a ver si seríamos capaces de crear nuestro propio panel porque aquí primera opinión personal particularmente me parece que es un complemento del acuario y en todos los casos a mí a nivel personal como digo me parecen muy caros a día de hoy y yo pensaba que se podía hacer de una forma más económica pero no llegué a imaginar que podía ser incluso gratis como voy a explicar en este vídeo y la primera idea que tuvimos pensamos en estos paneles de metacrilato blanco o pal porque son los que se utilizan en muchos comercios de los letreros que hay pero os voy a dejar como veréis esto no es capaz de retroiluminar abandonamos la primera idea pues pasamos a la segunda que dijimos bueno pues un metacrilato transparente como este que tengo aquí donde habéis aquí la luz prácticamente se escapa por arriba esto que información nos da que tenemos suficiente energía led con esta tira ya os dicho de 8 euros 6 vatios el metro y medio pero el problema es cómo focalizar o canalizar esa energía correctamente hacia el panel delantero para poder utilizarla para retroiluminar el acuario en este caso una vez aclarado esto pues me puse a estudiar y cuando estaba a punto de abandonar pues di buscando piezas para poder crear mi propio panel una imagen que os voy a dejar que ya me dio la pista definitiva como es como vais a ver aquí este panel micro perforado y el mismo día tuve la enorme suerte de que en la calle encontré un panel monitor de ordenador totalmente reventado pude sacar esta pieza la saneamos la cortamos como veis aquí y realmente el truco de esto está en que este panel hace de guía de luz os voy a poner aquí la toma nuevamente como veis eso ya proyecta entonces digamos que tiene que estar importante siempre en contacto directo esta guía con el led detrás lleva un panel que no deja escapar la luz que es reflectante entonces digamos que la luz sube va rebotando hacia atrás este panel reflectante la proyecta hacia delante y una o varias láminas polarizadas como esta que tengo aquí lo que hace es que termina de enfocar la luz hacia el frontal y además la dispersa para que quede un reparto homogéneo como podéis ver aquí esto tan sencillo que tenéis aquí como voy a mostrar ahora mismo es el panel retroiluminado una vez entendido de la forma más sencilla que se me ocurre de explicar es el funcionamiento de un panel led os voy a explicar cómo surgió este de aquí pues sencillamente me puse a llamar a mis amigos y les dije oye no tendréis por ahí un monitor de televisión o de ordenador que no utilicéis que esté roto que se haya fundido tuve la suerte de encontrar uno lo desmonté os dejaré el vídeo y a través de sacarlo me encontré o me di cuenta que algo que me había resultado investigando y buscando las diferentes páginas web imposible de encontrar y que pensaba que iba a ser más complicado al final ha resultado ser totalmente gratuito reciclamos damos una nueva vida a esos monitores led y los aprovechamos para el tema del acuario dicho esto y consejos este que tenemos aquí como veis tiene una longitud de 50 por 28 si por ejemplo lo quisiera para un acuario dejarlo fijo de 45 por 30 aunque tenga 28 la parte de abajo sabéis que siempre tenemos algo de sustrato no se ve, cortaríamos donde cortan los metalquilatos a la anchura que queremos importante no tocar nunca la guía de debajo que es la que va en contacto pero teniendo esa consideración lo cortaríamos ya le pondríamos un marco a nuestro gusto lo forraríamos pondríamos la tira de led blanca RGB más ancha más estrecha al gusto de cada uno lo que queráis gastar incluso si sois muy mañosos podéis hasta reciclar la propia tira led que viene en la carcasa o incluso aprovechar la propia carcasa para darle solidez al conjunto ponerle sus arcos para colgarlo en el acuario lo que cada cual considere aunque ya os digo que en mi caso sencillamente lo voy a dejar así cuando tenga que hacer la foto lo pondré temporalmente y luego lo volveré a guardar que así ocupa solamente 3 milímetros dicho esto como veis y lo he explicado de la forma más sencilla que se me ocurre y muy rápidamente porque a veces no hay que decir más palabras para entender una cosa pero creo que me lo he currado bastante ya digo que es el vídeo que más me he currado más horas ha llevado desde que tengo el canal así que los que veis el vídeo habitualmente y no estáis suscritos os invito a suscribiros que no cuesta nada y a mí me hace un mundo y ya para terminar pues voy a dejar una opinión unas reflexiones personales con respeto a todo el mundo como siempre hago como veis hablo desde mi casa con total humildad siempre transparencia datos reales como siempre hago en este canal y decir que estos paneles a día de hoy en tienda me parecen carísimos pero hasta el más barato y yo voy a poner un ejemplo de por qué pienso esto esta urna que tenéis aquí que he comprado hace poco waterboss 16 galones 64 litros cristal ultra claro 6 milímetros de paisajismo acuático me ha costado 105 euros la pantalla que pedí una shihiro sling de 45 centímetros me ha costado 90 euros un filtro para un acuario de estos lo encontrarías por 100 110 euros es decir el conjunto completo te costaría 300 euros para este acuario una lámina en tienda de estas medidas la más cara de marca prestigiosa lo que tú quieras vale 300 euros mi cabeza no es capaz de entender o asimilar que un complemento como este valga más que el conjunto entero filtro luz acuario pero es que hasta la más barata por eso digo que me parece caro después de ver los componentes que realmente llevan como habéis visto la tira de RGB la puedes poner a tu gusto una más compleja incluso con conectividad wifi lo que tú quieras te cuesta 20 euros en amazon es decir eso es el gasto que llevaría total y seríamos capaces de reciclar materiales evidentemente tendremos que pringarnos y querer trabajar un poquito pero eso ya depende de cada uno de vosotros yo sencillamente os muestro el camino y la intención del vídeo como he dicho es explicaros el funcionamiento pero es que además el televisor de mi cocina de mi casa tiene 28 pulgadas una smart tv que nos costó 240 euros el panel que lleva esa televisión dentro me valdría también para hacer una pantalla retroiluminada a medida para esta urna de aquí el día de mañana si se rompe la tele o encuentro una similar y me cuesta también entender como una televisión smart tv cuesta 240 euros he visto televisiones buscando en la web de entre 28 y 32 pulgadas desde 200 euros y que te vendan un panel por 150 200 250 o 300 euros de esas medidas esa es mi crítica abierta que lanzo como siempre digo cada cual que haga lo que quiera que yo soy el primero que cuando puedo me compro otras cosas que la gente no podrá entender pero en este caso tengo claro que no me voy a gastar un duro y de hecho ya tengo fichado de un par de amigos televisiones de 55 58 pulgadas para si el día de mañana se le rompe sacar el panel y hacerme totalmente gratis un panel retroiluminado incluso para mi proyecto de 300 litros pero bueno dicho todo esto como he dicho opiniones personales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dejar vuestros me gustas comentarios suscribiros compartir muy importante también tenemos la función miembros de canal pero sabéis que aquí lo importante siempre ha sido será aprender y mejorar en los diferentes aspectos del acuario plantado y como día de hoy entender cómo funcionan estas pantallas retro iluminadas nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos no no